Vamos a arrancar con unos bastones de pollo frito. ¿Cómo se hace? Como lo hago yo, sería. ¿Cómo lo hacemos en la Peña Morphi? Claro. En la Peña Morphi, si haces bastones de pollo, lo haces a la parrilla. Arrancás, mirá, con pollo, con Suprema de pollo a la parrilla. Entonces acá le das sabor de... El saborcito de... El sabor del pollo a la parrilla. Le vas poniendo el tuve a la parrilla y queda buenísimo, mirá. Y no vamos para acá. Bueno, vos haces cuenta que yo soy otro camarógrafo, pero sin cámaras. Yo te sigo para todas partes. Entonces, se arranca con... Te doy a tomar, te hago un masajito y te cuento una gracia. Perfecto. Pechuga a la parrilla. Una vez que está bien cocida, y está caliente también, aparte de estar bien cocida. Te estás quemando hasta el tuve, ¿no? No sabes cómo. Tranquila, acá por la pechuga la cortamos un poquitito en tiritas. La cortamos un poquito en tiritas. Ya me gusta. Ya te gusta. Así la pechuga está buenísima. Una pechuga a la parrilla. Ahora, si vos esa pechuga la pasás por huevo, con un poquito de mostaza, un poco de ajo, mirá. Voy a hacerte una milanesa acá, básicamente. Apenas un poco de leche. Le ponés algo de perejil. ¿Así hace la milanesa vos? Sí. Huevo, mostaza. Huevo, mostaza. Ajo. Ajo. Un poco de perejil. Y leche. Leche. ¿De acuerdo? Ya le ponés un poquito de sal a esto, ¿sí? Vas poniéndole sal ahí a la preparación del huevo. Acordate, este pollo, esta suprema de pollo, que va a hacer bastoncitos, que va a quedar así, chocho. Esto es lo que va a... Mirá, así te va a quedar, Jera. Qué rico, por Dios. Una rica papa, que queda buenísimo. Ya el pollo está cocido. Sí, me gusta mucho el invento. A mí me encanta. Me gusta lo que le ponés para hacerlo milanesa. Me gusta que lo das con un pollo asado. Me gusta todo lo que estás haciendo. Me gusta. Qué entrada de carajo. Extraordinaria. Sí, sí, extraordinaria, extraordinaria. Iba a decir una... Bueno, pero... Inecesariamente. Sí. Hoy que tenemos... Canciones que son poemas, no vamos a decir, la verdad, malas palabras, ni mucho menos. Obvio. Mirá, entonces... ¿Qué carajo? La cosa es así. Vos agarrás miga de pan... Sí. Miga de pan... Sí. Y lo vas a pasar. Una vez que lo pasás por el huevo, ya el pollo está buenísimo. Sí. El pollo está genial y está cocido. Sí. Lo único que tenés que hacer es la mezclita de huevo. Sí. Miga de pan fresco, que eso es lo que hago. Agarré un pan, un pan de campo, un pan clásico, lo voy rompiendo y hago miga para que quede mucho más tierno. De acá directamente... Muy bueno también. Todo me gusta. Está bueno. Porque... O yo estoy prestando atención por primera vez. No, eh... Un poco y un poco. Un poco y un poco. Pero de verdad está muy bueno. Ahí va. Mirá, vamos para acá, Gerá. Aceite caliente. Y ahora la alegría. Me siento, eh. Yo estuve, viste, me estaba cuidando. Sí. Ayer me comí una milanesa frita. Oh, y esto es alegría. Me volvió el alma al cuerpo. Y sí, mirá. Me volvió el alma al cuerpo. Qué lindo. ¿Con la milanesa frita? Sí. ¿Qué te parece? Así también. Mirá. Ahí. Buena... Acá el secreto es el siguiente. ¿Vas a freír algo? Buena cantidad de aceite, importante cantidad de aceite, bien caliente. Para que no se lo tome todo el aceite. Pensá que el pollo está cocido. Entonces, en casa... Es un toque. Es un toque. Se tiene que dorar solamente un poquito las piezas de pollo. Nada más. Es un toquecito nada más. Mirá. Oh, y va como... Tiro. Va hermosa. Ahora, te escucho. Sentá acá, si querés. No, te agradezco muchísimo la invitación. Vení. Ahí va. Mirá, mirá. A este calor que tenemos, solo faltaba agregarle frito al lado. Sí, vamos, vamos. Claro, perfecto. Vamos, vamos, eh. Vamos, mirá, mirá. Ahí va. Van saliendo. Hermosas, divinas.